Música 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 En rota, en rota ya es madrugada Llama fuerte, costalero Que rota, que rota querando entrar A Jesús de Nazaret Costalero Costalero de la amargura Cuanto que la vieja Cuanto que la vieja salga Cuanto que la vieja salga Me salga bajo la luna Que se me caiga Que se me caiga las lágrimas Música 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 Música